La Conferencia Episcopal de El Salvador a través de su Comisión de Comunicaciones SECOM Presenta el espacio Caminando con la Iglesia Los saluda Monseñor Orioste y este día queremos hablar un poco de la cruz Como no debemos huir de la cruz Quisiera empezar por recordarles como en los Evangelios encontramos que Jesús a los 33 años está hablando de la cruz que va a padecer Y les advierte a sus apóstoles que Él tiene que ser condenado, enjuiciado, crucificado y muerto en la cruz para después resucitar Y no tiene reparo ninguno en hablar de su muerte Algunas veces has hablado tú con tranquilidad de tu muerte Acuérdate que nadie queremos morir Yo no me opongo a vivir pero es más lindo estar en el cielo por supuesto Entonces Jesús es eso lo que nos enseña cuando nos dice El que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y que me siga Esto es lo que Él nos recomienda Acuérdense de alguien que decía que tenía una cruz muy pesada y le habló al Señor que se la cambiara Porque tenía mucho peso Y el Señor lo llevó al campo de cruces Y le dijo bueno, escoge una aquí Y fue escogiendo y levantando, les parecían todas pesadas Hasta que al final llegó a una que les pareció como menos pesada Y le dijo Señor, esta voy a llevar Si esa es la tuya, le dijo el Señor, esa es la que estás llevando Así que la cruz es algo imprescindible y como nos dice el apóstol Pablo Dice lejos de mí gloriarme sino en la cruz de Cristo La cruz es algo que siempre va a estar presente en nuestras vidas Que no nos podemos escapar de ella Pero que tenemos que saber abrazarla Y saber darle el sentido que la cruz tiene en nuestras vidas Que nos lleva simplemente a la resurrección La conferencia episcopal de El Salvador A través de su comisión de comunicaciones SECOM Presentó el espacio Caminando con la iglesia